¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Xochimilco, bienvenidos Bolivia y Viajes Trabelero. Xochimilco es un recorrido en una embarcación flotante que se le llama Trajinera, aquí atrás de nosotros tenemos, pues un recorrido, una fiesta mexicana a bordo de esta trajinera. Viene comida mexicana, música mexicana como el mariachi, los norteños, los rancheros, la marimba, faraneros y más. Vamos a ir haciendo diferentes actividades, diferentes juegos durante el recorrido. Vamos tomando tequila, cerveza, aguas de sabor, ¿sale? Nos vamos a ir bailando, haciendo actividades como la caja de toques, que es sorpresa. Y muchísimas más sorpresas para ustedes. Vénganos a Xochimilco, que la van a pasar excelente. ¡Saludos, amigos! ¡Salud, salud! ¡Salud para todos!